Es el evento cero de enganche en el Honda de Midland. Así es, elige cualquier Honda en nuestro lote y pagará cero de enganche. Un nuevo 2014 Honda Core, cero de enganche. Un nuevo 2014 Honda Civic, cero de enganche. La elección de nuestros coches de Honda usados certificados, lo has adivinado, cero de enganche. Todo este mes es nuestro evento cero de enganche en el Honda de Midland. Nos gustaría invitarle a venir y escoger su nuevo Honda. Recuerda, Honda hace el automóvil, pero Honda de Midland hace la diferencia. Honda de Midland.